Y ahí estamos Milik, como lo prometimos, en el Facebook Fiesta Mexicana XH Vio, promesas cumplidas, ahí están Gil y Cajimés, la Lik, para que la vea toda guapa, toda rejuvenecida, aquí está el regreso, claro, sí, oye, la gente aquí dice, ya regresó, ya regresó, ya está aquí, de lunes a viernes, de 7 a 9, y los sábados, estoy de 2 a 4 de la tarde en Papuros Compas, y qué gustazo, en serio, está nuevamente en casa, la casa de todos nosotros, muchísimas gracias por también ser parte de todo este cotorreo, a través del 92.3, y bueno, el buen Pedro Pablo Jalisco, aquí estamos, y por acá nos dice, Fiesta Mexicana, siempre me acompaña, saludos Pedro Pablo, y en especial a Milik Hermosa, muchísimas gracias, y que se aplique a aprovechar a Pedro Pablo, que parece ser buen maestro de baile, porque se acercan las posadas para sacar la polilla, eso es todo, Milik, a mover el esqueleto como Dios manda, y es que sí, es muy divertido, sí, 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 la verdad, es muy divertido, una posada, divertirse, el objetivo es estar conviviendo, sanamente, relajadamente, no nada, que me caes mal, que toque el otro, no, ahí es, por el tiempo que viene de paz, y además, bueno, el significado de que próximamente, ¿cuántos martes faltan para Navidad? Ya faltan, creo que, ocho martes, ocho martes, ocho martes, para que esté pendiente, es momento de enviar también los Pedro Besos, ahí a Betty, saludos a la Gualus, Milik, oye, Gualu, muchísimas gracias, también te amamos, me manda un mensaje, nos dice, los amo, muchísimas gracias, por tan bonito sentimiento, igual a Ranas, a ti, y pues bueno, próximamente, también a su hombre, donde vamos a tener la oportunidad de conocer en su boda, vámonos con la mamalona, Milik, me parece pervéxido, ahí les va, eh, sí, mira, piensa, sueña, cree, y atrévete, porque en el desear, está el actuar, y el futuro de tu vida, ¿por qué, Milik, por qué pensar? Fíjate que, yo creo que es bien importante, Milik, darnos la oportunidad de soñar, y es bien importante, porque a través de los sueños, también hacen las grandes realidades, así es, porque si no tenemos sueños, imagínate, qué, qué cosa tan, tan rutinaria, nada más ir a hacer, y ya, y lo demás, y el sueño, en el sueño, Milik, está la oportunidad del crecimiento, y aparte en el creer, que lo vas a hacer, claro, creer en ti, pero falta lo más importante, dime, que es atreverse, Milik, a hacer las cosas, porque pensamos, que viene aquí en el papelito, que esto, que yo pensé que iba a ser, no, si no lo haces, si no buscas, cómo llegar a hacerlo, no va a suceder nada, se va a quedar en el sueño, así es, solamente en un sueño, bonito, pero yo creo que todos podemos tener la, la, la habilidad, de poder hacer, que sea una realidad, o lo más semejante, a eso que tú soñaste, a eso que tú proyectaste, es bien importante, mira, más vale decir, híjole, pues no me salió, ah, ni siquiera lo intenté, exactamente, hay que intentar las cosas, por acá, le mando saludos al Ferchu Locutor, también a Lupita, besotes, corazón, vamos, ahí se van conectados, en el Facebook, Fiesta Mexicana, quizá Chevio, quién más dice yo, Susana Moreno, gracias, gracias, de verdad, también a las familias, que están conectados, Betty Tapia, gracias, saludos, gracias por estar ahí, Milik, vámonos a un corte comercial, pero te parece, si pasamos las listas, rápidamente, ahí en el Facebook, perfecto, que es Magda Adona, vámonos desde el principio, que no nos falte, ahora sí, como Taravilla, José García, Juan Carlos Sierra, también por acá, José Domram, también por acá está Lu Arredondo, también Pérez Hermosillo, por acá está Estrellita Flores, Luis Antonio Márquez, Aguayo, Armando Robles, también José Tosco, RC, saludos a Claudia, Aldair Saeed, y a Inara, Sam Hernández, Lisette Miranda, también por acá, dice, saludos a Gerardo Urbano Piña, que le manda saludos a la familia Urbano García, ánimo, saludos a Miguel Contreras, ahí están Milik, todos los saludos, también saludos a Alfredo Murillo, besos. Te manda saludos a Imelda Rosario, que la ama, y a sus dos hijos de Jesús y Goretti, saludos a Ramón Contreras, saludos, el Pedro Beso para Pérez Hermelinda, también a María Arenas Muñoz, y por acá dice, hola, hola, rey solís, te parece, si no, dos al corte, pero hay que recordarles la mamalona, Milik, ¿cuál es la mamalona? Perfectísimo, licenciados, piensa, sueña, cree, y atrévete. Porque en el desear, está el actuar, y el futuro de tu vida, la mamalona, Milik. Echa la cribilla, mis estimados, que sí se puede, sí se puede, ¿cómo no? Claro que se puede. A bailar, hasta voy a bailar yo, y me voy a aprender. Ahí estamos, bonita noche, saludos para Seattle Washington, para Luis y La Mafia Fierro. Gracias. Saludos a su marido, Raimundo Robledo, bonita noche. Bendiciones. Bye, bye. Gracias. Bye.